Don William Cárdenas, embajador y jurista y colaborador de esta casa. ¿Cómo está usted, Don William? Muy bien, muchas gracias. Buenas noches a ti y a todos los que te acompañan. La pregunta del millón, ¿qué hay diferente a estas manifestaciones, a esta rebelión que está pasando en Venezuela? ¿Qué es diferente al resto de rebeliones que ha habido en su país? Bueno, la intensidad, por supuesto. En otras oportunidades tal vez no se había logrado consolidar la unidad de todos los factores políticos que se aglutinaron en la plataforma democrática para ir al proceso electoral. Pero aparte de eso, se suma ya el hartazgo. Los venezolanos ya no resisten más. Los venezolanos tienen 25 años viviendo en un régimen de oprobio, de tragedia, de miseria, de dolor, de persecución, de crimen, de narcotráfico. Y todo eso ha estallado. Y ha estallado y está estallando en las calles de Venezuela, de los pueblos y de las ciudades de Venezuela. Estamos, y hoy alcancé a pasarte un mensaje. Los venezolanos están jugando la vida. Hay ya numerosos muertos, heridos, más de 700 detenidos, cuyo destino son las cárceles más tenebrosas que te puedas imaginar manejadas por asesores cubanos que recomiendan que se infligan los castigos más duros y más terribles contra los opositores políticos. Entonces, todo eso ha estallado. Ha estallado con algo que ya los venezolanos no soportan, incluso hasta por vergüenza. Ser víctimas de un fraude electoral tan grotesco. Mira que llevamos 20 años sufriendo estos fraudes. El primero de ellos fue el año 2004, cuando el referéndum revocatorio, que Chávez alteró los resultados y él se adjudicó el porcentaje ganador. Pero desde entonces hasta ahora ha sido un rosario de fracasos y fracasos de la oposición cada vez que iba un proceso electoral y cada vez sospechas mucho más profundas de la manipulación de un sistema electrónico de votación en el que simplemente a veces con tocar un botón, bueno, pues altera más de un millón de votos el resultado. Entonces, eso ya ha disparado el corazón, la rebeldía y el valor de los venezolanos. Ya no le tienen miedo al régimen, están tumbando las estatuas de Maduro cuando antes era quinto y de Chávez. Antes era imposible tocarlas, ¿no? O sea, casi que les obligaban a respetarlas y a respetarlas con veneración. Bueno, se fracturó y para toda la región tiene un mensaje importantísimo. Porque allí fue que nació esa epidemia, que fue una epidemia que se extendió por todo el subcontinente del socialismo del siglo XXI, ¿no? La cosa más... ¿Y qué opina usted, señor Cárdenas, qué opina usted de la actitud del gobierno de España y de la Unión Europea? Bueno, mira, yo creo que aquí no puede haber posiciones intermedias. O sea, aquí no... Los que creemos en la democracia, en la libertad y en el respeto a los derechos humanos. Tenemos que tener posiciones firmes. La Unión Europea ya tiene que pronunciarse, pero de una manera categórica. No, a esperar que aparezcan evidencias, resultados. No, si ya María Corina ya presentó suficientes actas electorales que demuestran que el ganador constatable en esas actas electorales es el señor González Urrutia. O sea, ¿a qué van a esperar? ¿Qué consideraciones tienen que... Además, teniendo conciencia de lo que es el régimen, es una organización criminal. Mira que todos los países de Europa son miembros de la Corte Penal Internacional y es la Corte Penal Internacional la que tiene investigados a Maduro y un buen grupo de sus socios y colaboradores en el cartel de los soles y por crímenes de lesa humanidad. Entonces, aquí no se puede esperar nada. Aquí hay que tener una actitud mucho más firme, una actitud mucho más resuelta. ¿Qué vamos a esperar? ¿Qué continúe la masacre? Están cayendo como moscas los venezolanos en las calles, ¿no? Y eso... O sea, vamos a esperar que pase la semana y que todo se nos olvide y que vengan hechos nuevos y que simplemente ya aquello deja de ser actualidad y los venezolanos cargan con sus muertos, ¿no? Señor William Cárdenas, como siempre, un placer tenerle aquí un fuerte abrazo y mucho ánimo a su patria, a su país y ojalá que nuestros hermanos pues salgan de ese infierno, de ese infierno que es el comunismo. A ver si se enteran aquí de una vez. Muchísimas gracias, Jesús. Y bueno, estaremos muy atentos a todo lo que pase por allí. Gracias. Nada.